Y el Congreso de la República ha emitido un pronunciamiento frente a lo que ha sucedido con la congresista Patricia Chirinos y su colega. Obviamente coincidimos porque no estamos del lado de la violencia y de lo irracionales que pueden comportarse muchas veces algunos ciudadanos. Pero de igual manera sería interesante que el Congreso se pronuncie respecto a estos abusos a menores de edad y a las agresiones sexuales que se desatan en todo el país. ¿Y sabes cómo hubiesen podido ellos demostrar su solidaridad con esta gente? Fácil, censurando a estos ministros, pero no, los han chalequeado. En fin, por ahora sí coincidimos, no a la agresión, no a la discriminación, pero que sea en igual proporción esa solidaridad para el colega congresista y para la gente pobre de los lugares más alejados del país.